Y ojo viajeros, si usted es de los que piensa movilizarse hacia el departamento del Cesar o a la costa atlántica, debe estar muy pendiente de esa información, porque ya confirmó el INVÍAS que desde hoy hasta el 4 de marzo habrá cierres parciales en la vía Río Negro-San Alberto, sobre el sector El Peaje-Río Blanco. Los cierres parciales serán durante las 24 horas del día. A la altura del kilómetro 51 en los siguientes horarios, a partir de las 6 de la mañana del día 8 de febrero del 2021 hasta las 18 horas del día 4 de marzo del 2021, durante las 24 horas del día. Por tal razón, se le recomienda a los usuarios viales que transitan por este sector, realizarlo con las precauciones, acatando las señales de tránsito allí dispuestas. Agradecemos su comprensión y entendimiento.